Nunca antes había estado lejos de casa. Señora Price, la razón por la que está haciendo estos cargos es porque fue encontrada sin motivo alguno en un tren y pensó que podría ser arrestada por estar vagabundeando en compañía de unos negros y por eso alega que la violaron. No, señor. ¿Cable Patterson es culpable o no lo es? Donde su libertad yace y que se haga justicia aunque los cielos se caigan. Castigo del Cielo. Este martes a las 20.30 horas en Noche de Cine por el 13.